Hola. Hola, no sé si me escuchás. Ay, tengo mal la señal, te estoy llamando de fijo, de acá. Sí. No, lo que pasa es que estoy en la quinta de papi y te estoy hablando... Sí, no, no, de... El bulo de la mucama viene a hacer esto, sí, algo así. ¿Sabés qué pasa? Estoy muy aburrida, gordi. ¿Cómo quién habla? Ay, ¿no me conocés por la voz? Marina Alexa Ward Octavendi. Marina Alexa Ward Octavendi. Claro, papá es Ward y mamá es Octavendi. ¿Te doy la dirección? No, mirá, yo creo que me mandes dos aviones, sí. Más o menos chicos y un helicóptero. Sí. Yo vivo en la calle Ward... Claro, igual que el apellido de papá, si acá construimos nosotros la ciudad es nuestra. La calle Ward 354. Sí. ¿Anotaste? 354. Lo voy a anotar yo también con las dudas. No, pero yo no me olvido. Sí. Esquina Octavendi. Construyeron a medias entre papá y mamá, sí. Marina Alexa Ward Octavendi. Sí. Dos aviones y un helicóptero, sí. ¿Está todo bien, gordito? ¿Tenés mi celular? ¿Te quedó registrado el teléfono en línea? Bárbaro. Vamos a ir a la mucama, pero no hay problema. No hay problema. Yo estoy acá en la quinta de papá, te espero. ¿En cuánto me los traen? Ahora no importa. No, no hablemos de precio, no hay problema. No hay problema por eso. Bien, bueno, dale, los espero, ¿eh? Chao, hasta luego. Chao. Ay, qué barbaridad. Estoy aburridísima, estoy aburridísima. Quiero ver qué se siente. Ser pobre por un día. Acá, acá donde vive la mucama. Es rarísimo, pero igual me aburre, ¿eh? Igual estoy aburrida. Me sigo aburriendo. Me compré, la verdad es que encontré un profesional de aquello. Me dio esta pastilla para el aburrimiento. Regalada. 100 dólares cada pastilla. No me acuerdo si eran dólares o euros. Bueno, pero una barbaridad. Me compré 100 pastillas para tener. Y a veces las regalo, porque ya, viste, como que hay días que no me aburren, no las necesito. Pero es compulsivo esto de comprar aviones ya. De pura aburrida compro aviones todo el tiempo. No, ¿sabés lo que me pasa cuando le digo a la gente que le doy la pastilla para aburrimiento? Si están aburridos. Me dicen, mejor dan los 100 dólares, men. Claro, pero no sé por qué prefieren los 100 dólares. A lo mejor les gusta ir y comprarse la pastilla. Por ahí piensan que estoy dando una droga, algo de eso, viste. No, yo para nada, no. No, 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 no es lo mío. Ay, qué nublado que está acá en la quinta de papi. No soporto los días nublados. Me pones de mal. Voy a probar esta bebida nueva. La mucama dice que no es nueva, que se llama Mati, que es viejísimo. Pero para mí es tan nuevo esto. Mirá, se sirve así, ¿lo viste? Y se toma con una bombilla, así. A ver si puedo tomar la pastilla del aburrimiento con esto del mate. Mate, se llama mate, sí. Es muy cómico. Ay, sí, perfecto. Se puede tomar, ¿eh? Con esta bombilla metálica. Bárbaro. Sin ningún problema. Pero estoy emocionada porque es nuevo para mí todo esto, ¿no? Ay, cierto. Tengo que llamar. Queré llamar a Néstor y no lo llamé. Bueno, voy a usar este celular. Me parece un cierre. Estoy tan aburrida que no sé qué hacer. Ay, que me compraría dos aviones más. No, ya. No sé si hay lugar. Sí, porque los otros días los regalé. Tenía diez ya acumulados de tanto aburrimiento. Ahora lo tengo acá agendado, sí. Es la última, yo me lo hice. Ay, el Gordi. El Gordi es terrible. Néstor es mi primo. Hola, Gordi. ¿Cómo estás? Marina. Tu prima, Marina. Alexa, World. ¿O está, Wendy? Sí, ¿cómo estás, Gordi? ¿Estás en alguna reunión importante? Ah, como siempre. Aburridos también, ¿no? ¿Vos también estás comprando aviones? ¿Cuánto compraste hoy? Yo ya voy por el quinto. No, los otros los regalé. Ja, ja, ja. Sí, ¿te acordás del chico que éramos compradores compulsivos los dos de aviones? Ay, terrible. ¿Cómo está, Cristi? Bien. Ah, ¿por qué no le recomendás mi médico? ¿Está aburrida? Sí. ¿Vos es...? Sí, sí. Te comento, mirá. Yo estoy tomando una bebida nueva que tiene acá. Porque estaba tan aburrida que me vine... Espera, espera, que te explico. Déjame hablar. No, pero, pero, déjame hablar. Me vine acá... Sí, sí. Donde vive la mucama, claro. Y dije, voy a probar qué se siente ser pobre por un día. Y estoy re emocionada porque es todo nuevo. Para mí acá hay una bebida que se llama mate. Que me dicen que no es nueva, que es algo muy conocido. Pero para mí es nuevo. ¿Lo conocés, Gordi? Ah, por obligación. Claro, sí, seguro. Tenés que fingir. Y sí, es así, Néstor. Bueno, mirá. Si querés pasarme con Cristi, que yo le recomiendo lo que te iba a comentar. Un médico chino nuevo que hay acá. No, yo vivo, estoy en la quinta de papi. Claro. En la calle World, 354. Esquina también. ¿Te acordás que la construyeron entre los dos? Que se peleaban mamá y papá, quien ponía el nombre en las calles. Bueno, es de los dos ahora. Claro. Claro, estás justo en la esquina. Sí, bueno, te comento. Hay un médico chino buenísimo que te da unas pastillas para el aburrimiento. El tratamiento es así, te da un pequeño golpe en la cabeza que dice que te hace reaccionar. No te duele mucho. En realidad no te duele mucho, ¿viste? Pero es divertido, sí, porque te saca un rato del aburrimiento, claro. Y después te da estas pastillitas, que no me acuerdo saber en 100 dólares o 100 euros, que son para el aburrimiento. Vienen en paquetes de a 100, de 50, como vos quieras. Las pagas ahí te las dan al momento, ya, sí. Por eso te digo, llevarla que es fantástico. ¿Cómo que tiene demasiados golpes? ¿Qué? ¿Las llevas a muchos médicos en China? Bueno, pero... No, pero esto le va a sacar el aburrimiento, acordate. Si ya se cansó de todo esto, es lo mejor que hay. Sí, porque ya tanto... Sí, yo también, del mundo me lo conozco todo. ¿Sabés cuántas veces viajé? Ay, ¿te acordás de chico? Sí, gordi. Fantástico. Sí, por eso nos quedó lo de los aviones. Yo pienso lo mismo. ¿Ves? Ay, yo te siento más que un primo y una hermana, ¿no? Somos iguales, sí. Sí, sí, sí. Totalmente coincido con vos. Tipo como que... Esa cosa, ¿viste? Que... Somos iguales, sí. Sin palabras. Claro. ¿Y qué te dijo? Ay, pero... ¿Pero qué están haciendo ustedes ahora? ¿Para qué quieren más? Pues ya tienen un montón. Ay, pero vos también cortarla con los aviones, los caballos. Sos muy compulsivo, Néstor. Pero se te está yendo un poco la mano, me parece. A Cristina también. Es que se le nota, claro que se nota. Sí, yo cuando estoy aburrida, después me los escucho. No, me escucho... A ella escucho por televisión y la verdad que se le nota mucho, ¿viste? Claro. No, pero es peor que la represión. Por dijeron, se está yendo la mano, de verdad, te digo. Calmen un poco, disimulen, ¿viste? Claro. Bueno, véganse, véganse. ¿Querés que entre el gente y mande un avión? Te mando un avión tipo como que... De los más lindos que tengo. Ay, no. ¿Venís en el tuyo? Bueno, copadísimo. Me encantó, me encantó la idea. Bueno, dale. Preparo todo, ¿sí? La piscina con el agua templada, como les gusta a ustedes. Dale. La escuela lo que le dís más tarde. Chao, nos vemos. Voy a llamar a mi médico. Chao. Ay, es un encanto. Es adorable, mi primo. Es adorable. A ver qué tienen, buscando, aparte de la computadora y esta bebida nueva. Ay, mirá, ¿qué es esto? Una cajita. Prima Queen. Para mujeres con iniciativa. Ah, preservativos para mujeres. Espectacular. ¿Lo vieron? ¿Lo conocían ustedes? Miren. Son especiales, ¿eh? No me pregunten cuál es la diferencia porque no tengo la menor idea. Ay, está nublarísimo. No, yo voy a decir, yo sé lo que voy a hacer, yo sé. Voy a usar el otro celular. Me gustó esta bebida. Ay, pero con azúcar quedaría más rica, ¿no? No me atiendo, no debe saber quién habla. ¿Operadora? Sí, por favor, me comunica con el Centro Meteorológico. Sí, por favor. No me falta el respeto, por favor, ¿eh? Yo soy Marina Alexa Ward-Octamendi. Marina Alexa Ward-Octamendi. ¿Me comunica, por favor, ya? No, no, no. No nació la persona que me diga que no. Bueno, espero, línea. Por supuesto. Hola. Sí, mirá. Te habla Marina Alexa Ward-Octamendi. Sí. La calle Ward, 354, esquina Octamendi. Es el barrio de Papi. Acá está la quinta de Papi. Sí. Es mi ciudad. Bueno, mirá, yo tengo un problema. Está muy nublado acá. Yo quería que me traigas el sol. Un sol. ¿Cómo que no se puede? Traemos un sol. O sea, a mí no me podés decir que no. Decime cuánto es y lo pago, no hay problema. No, no, no. Traemos un sol. Pero traémelo ya, por favor, ¿eh? Bueno. No, ¿cómo que no se puede? No, bueno, es el mismo del que te estoy hablando. Bueno, espero la llamada, entonces. Espero la llamada y espero que me... No puede ser. ¿Cómo no me van a traer el sol? No puede ser. ¿Cómo me van a decir que no me pueden traer el sol? Es todo nuevo. Esto de ser pobre por un día está fantástico. Acá donde vive la mucama y esta bebida nueva que dicen que no es nueva, que se llama mate, está perfecta. Bueno, después nos vemos, chicos, porque estoy esperando a Néstor, mi primo. Ay, sí, la pastilla para el aburrimiento, 100 dólares cada píldora o 100 euros, no me acuerdo.